eso señores tenemos el artista estelar jaraka kiko que hizo su paradita por activando los bienvenidos manos bendiciones gracias por venir carlos sandiva con nosotros es carlos el hombre nosotros jaraka kiko saludo muy especial para la gente de la vega que son míos la gente de la la plazoleta que hace unos minutos estábamos por allá estábamos por allá es un motivador primeramente vamos a la gracia de dios y después a ustedes por la oportunidad nos vamos de gira de promoción para los estados unidos nos vamos de gira de promoción de parte de fernando núñez la cabrita mía ay señor claro tu increíble hombre saludando y enfrenteando esto como que lo pusiste fronteando de una vez eso es lo que pasa es que se ha escuchado para hay gente hablando que hará que está tranquilo trabajando callado para el de colaboración las colaboraciones que vienen por ahí vienen para las colaboraciones por ahí viene una colaboración con chimbala viene una colaboración con domiel viene una colaboración con tibigún con donati y esperen la bomba una pregunta importante cuando descubre tu talento yo lo voy a decir cuánto que usted tiene pasó de 50 porque hay usted tiene que buscar su área está alineado está alineado repíteme la palabra que usted me dijo ahora y la pregunta para que inspire el talento o sea yo sabía que yo tenía algo muy especial que dios me dio pero el talento yo lo vine cubriendo fue como un cuarentena así por ahí porque yo lo que era delincuente puro he llegado cayó la cuarentena Dios te dio la bendición Dios te dio la bendición Dios le tiene su tiempo a cada quien en cada momento y la hora precisa el tuyo es ahora estas mil Mariah que te hizo una manera importante no porque sabes que lo que yo me estoy estoy tratando con usted tu sabes que m supe mi papá tranquilá No te creas que yo me voy a montar. Cuando yo la ve, usted ha corrió más que yo. Ahora bien, ahora que te voy a hacer algo muy importante. Ahora bien, si tú no te quedas sentado en esa silla, créeme que tú vas a llegar aquí. Ahora que de nosotros, Carlos, caraca, esa cámara que está ahí, esa cámara que está ahí, si Papá Dios estuviera ahí, en vez de estar esa cámara, sea Papá Dios, ¿qué tú le dirías, Papá Dios? Oh, gracias. Gracias, muchas gracias y siempre le doy las gracias y todo el tiempo las gracias porque me hizo otra persona, la llegate. Y a través de otras personas yo vengo siendo un ejemplo de superación porque para la gente, o sea, yo no iba a ser nadie. O sea, Dios me cambió para que la gente entienda y sepa que yo no creo que puedo cambiar de Dios. Nadie cambia a nadie, usted tiene que buscar a Dios. Amén, amén. Amén, amén. Dios te bendiga por esas palabras. Tú sabes, Haraka, que muchas personas te ven a ti como joven, de joven de motivación, en lo que es, si se puede. Si se puede, porque... Todo es posible. Sí. La última llave es la que hable el... Pero llegará el sistema. Llega ahora si se puede, que me den mi visa de 10 años. ¡Ey, felicidades! Y tú sabes que es lo más bonito que Papá Dios te ha mandado en este momento, Haraka, que tú estás más tranquilo y más concentrado en tu carrera. Porque yo creo que pasa el sistema, no te puedes hablar, porque ya lo que tú vas a decir, yo lo sé. Sí. Oye, el sistema, lo que pasa es que cuando Dios me bendijo yo no estaba maduro. Sí, es verdad. Ahora yo estoy maduro. Y tiene... Oye, Haraka. Maduro significa experiencia. Oh, perfecto. Antes, porque a veces Dios te tiene una bendición y él no te la dentera, él te da un pedacito para ver cómo tú te manejas. ¿Un pedacito? ¿A quién tú le agradeces todo eso? A Dios. Y después a mucha gente que estuvieron conmigo en el proceso también. Y tú sabes que... No se puede hacer mal agradecido tampoco. No, eso es muy importante. Una persona. Sí, usted sabe, Carlos, que Dios en este momento ha puesto una persona muy clave en su vida desde su carrera, Haraka. Que es el chelaco. Ah, porque tú sabes que es... Tiene el chelaco ahí, que el chelaco... Esto hasta que el grito venga, eh. El chelaco lo ha puesto ahí, eh. El chelaco dice... Al chelo lo ha puesto al chelaco ahí. Es como una familia. Con el chelaco no. Con el chelaco no. Con el chelaco no. Con el chelaco no. ¿El chelaco no es como si fuera un padre para ti? ¿Eres, Haraka? Chelaco está todo porque hay gente que... Uno fluye con ellos. Hay gente que uno no fluye. ¿Tú me entiendes? A veces Dios te... Cuando Dios te despega una gente porque no te conviene. Cuando Dios te pone una gente al lado porque te conviene. Dios sabe lo que hace. Vibra, vibra. En su momento. Sí. Carlos, vamos, vamos. Chelaco. De que el chelaco está ahí con nosotros. Haraka, vamos a conectar con nuestra compañera Paola. Que de temprano hemos estado preguntando a la persona. Sí, me dieron look antes de que la pantera rosa. ¡Ay! Vamos a ver qué se mueve en las redes. ¿Qué pregunta le quieren realizar a nuestro artista, Haraka, que está en la casa? Adelante, Pau. ¡Ay, ay! Ay, Dios mío. Gracias a Dios no he puesto mi número en televisión porque tengo la red saturada con Haraka Kiko. Haraka Kiko, por aquí tengo... ¡Ay, hola! ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Pantera rosa, ¿fue yo? Sí. Ay, Dios. Grandota, sí. Muy. La pantera rosa molleta. Por aquí tengo una pregunta de tus fans que se han mantenido contigo desde los tiempos. Y hay uno por aquí que dice, tú sabes que ahí viene la sección de a los foques, que si están llamados por ahí por la sección de a los foques, ¿qué tú dices? Estamos esperando la oportunidad, estamos esperando la oportunidad. Yo fui por hacer una entrevista, pero eso viene por ahí. Nadie sabe. Y espérate, Pavo, ¿con quién te gustaría hacer tu sección ahí? ¿Qué artista te gustaría? Con quien sea, porque el calabón mío combina con cualquiera. Ay, sí. Esa adapta a cualquier voz. Es un talento de lo que tú tienes innato, que se ha mantenido, que tú te pones la voz la que tú quieras. Yo creo que hace la voz de una mujer igualito, igualito. Entonces cualquier talento o cualquier artista está dispuesto a hacer la sección contigo con a los foques. Yo esperemos que llegue por ahí un temita ahí, porque sí sé que va a arrasar. ¿Ay? Eso viene, eso viene. Eso es lo que se está moviendo en las redes, la pregunta que ha estado haciendo, ¿eh? Muy bien. Eso viene por ahí. Carlos. Caraca, ¿qué tú le podrías decir a aquellas personas, aquellos jóvenes que tienen tal vez tu talento, pero no han podido explotarlo, no han podido llegar? ¿Qué tú le aconsejas? Tienen que revisar. ¿Por qué? Porque hay gente que nacen para cantar, hay gente que nacen para escribir. Tú puedes tener un talento de escribir, pero cuando ven a ver tú no tienes la voz, por eso es que tú no combinas. Hay gente que nacen para cantar, pero a veces no escriben y tienen que otra gente escribirle. ¿Tú me entiendes? Perfecto. O sea, la música a veces es rara, porque hay gente que no saben componer, pero tienen una voz perfecta. Hay gente que saben componer, pero no tienen la voz. Ok. Tú no llegaste al sistema. Sí. Y lo único que te digo, el público que decide, que te acepta. Yo te acepto porque soy amigo tuyo y quiero que tú te vayas bien por el público que decide. Nadie puede comer. Pero hay algo muy importante, nunca te rindas. No, nunca te rindas. Y también, es para tu tiempo, tu momento que llegará. Y otra cosa muy importante, las personas que te dicen que tú no eres capaz, son la persona más importante en tu vida. ¿Tú sabes por qué? Porque tú descubres en ti lo que tú tienes dentro que tú no sabes. No, porque eso son gente ignorante, que no quieren que ellos, que ellos tienen visión y ya te están viendo en un futuro más allá y no quieren que tú, entonces te venden con una falacia, te venden con un sueño y tú no vas para eso. Después te venden plátano, que tú eres un muchacho que me dijo, bueno, tú sabes, te quieren divariar, porque ellos te vieron más allá, fue. Jalaka, pero demuestran a los contrarios como tú lo sé yo, que les demuestren a ellos los contrarios como tú lo sé yo. No, porque yo todo el tiempo, en verdad, yo le voy a decir a la gente, yo te lo le oro a Dios, que ustedes me van con mi flow, con mi talento, con mi vaina, yo tengo mi contacto con Dios, buscan contacto con Dios y oren, que la única solución está en la oración. Cuando usted ora, usted se sana, a veces, a través de la malicia que usted tiene en su cabeza, a veces tú quieres matar a una gente y dices, no, dame dos minutos a orar, porque son espíritus que andan en el mundo, que se le puede poner poco a cualquier hombre. Un espíritu no tiene, dice, 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 señal, dice para ti, eso está flotando. Si usted tiene su corazón con mala vibra y va a la vaina, se le pega la mala vibra. El que tiene su corazón de Dios no se le pega nada. Amén, amén. Araca, araca, tú sabes que se nos va el tiempo rápido aquí hablando contigo. Tú sabes que tenemos algo pendiente cuando, de nuevo, cuando tú vengas para el Cibao, chelaco te trae por aquí. Yo quiero los números de contrataciones para que las personas se comuniquen de una vez con tu manejador, para la fiesta. Sabemos que tú tienes una actividad ahora que va para Santiago y si tú no estás para la edad breve aquí con nosotros, te lo agradecemos, el equipo completo. Quiero que tú me digas, yo me voy a parar. Tú estás en el metro, ya te voy a poner nada. Tú en Los Aires, Los Aires te caigo. Los números de contrataciones, los números de contrataciones. Te lo voy a poner abajo ahí para que ustedes le lleguen al sistema porque tengo la cabeza me voy a troteado y tengo que hacer un par de cositas. Si tú sabes que tengo la... Estoy troteado. Ya ustedes saben, señores. Gracias, Araca, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Araca, Kiko, por hacer esta visita aquí en Activando la Hora en nuestra ciudad olímpica, Canabalesca, La Vega. Se tiene que ir el hombre y nosotros también tenemos que despedir. Pero vamos a despedir este programa como nosotros sabemos hacerlo. ¡Altivado, Oliver! Vamos que el hombre va a cantar un chichí, un chichí. ¡Vamos allá! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal!